Sara Martínez y este poema en el que ese volver como punzón de hielo se me ha clavado profundamente. Es como un reproche por doblegar apariencias y palabras que olvidar. Llanto de tiempo de Sara Martínez Vuelves como punzón de hielo para romper el hilo racional de tanto viejo tiempo. Doblegas la apariencia entre vendas de ojos que ocultaban sufrimiento. Me olvido de mis palabras que encerraban silencios para detener tanto lamento. Y atrapas con furia este pobre espíritu agotado entre calvarios de duelo. Mientras tanto, escribo o transcribo pasados que torturan posibles sueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!